Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las cosas que han de un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos No le digas Yo sé que al final A mi no me olvides tan siquiera un toco Recuerda De tu cuerpo se llama mi cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Aventura Torreño Torreño Torreño